El primero es Marlon La motivación ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Excelente instrucción En una sola barra ¡Oh! Excelente victoria ¡Bron Lever! ¡Bron Lever! ¡Qué gran control! ¡Oh! ¡Qué bonito combo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Marlon! Excelente Marlon Guerra Se prepara Hace un swing 360 ¡Excelente ejecución! Sube rápidamente Hace un rollito Descuega Acomoda ¡Dragón! ¡Y! ¡Y la llega! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Bron Lever! ¡Tres! ¡Hastan! 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 ¡Abre! Aterriza en estrado y cierra a full planche ¡Excelente! ¡Excelente Kevin! ¡Vamos! 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 ¡Toda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos papi! Swing Convierte Afro Tornado Con Ninja ¡Excelente! Sube rápidamente ¡Diez segundos! ¡Uy! ¡Qué bonito combo para terminar con el texto! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Bron Lever! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Y bien mi duele! ¡Excelente! ¡Aquí viene a nuestro lado de planche! Después de ejecutar una full planche ¡Full planche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Rey! ¡Ole! ¡Ole! ¡Bonito! ¡Sufra! ¡Salida mortal! ¡15 segundos! ¡Lo que te queda el tiempo mi bro! ¡Estrado el planche! ¡Full planche! ¡Estrado el planche! ¡Chico! ¡Ven aquí en Uribe! ¡Astan! ¡Wanar! ¡Tiger! ¡Y! ¡Oh! ¡Ya llegan! ¡Bonita! ¡Estrado! ¡Qué buen dinamismo! ¡En el suelo! ¡Excelente! ¡Human Flat! ¡Wanar! ¡Vamos con todas mis dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a doblar 15 segundos! ¡Reyes! ¡Colombion! ¡Sol! ¡540! ¡Sube! ¡Acomoda una silla! ¡Vamos! ¡Esperson! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Saquea resorte! ¡Colombion! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estrada de plan! ¡Dragon! ¡Sube! ¡Excelente! ¡Estrada de plan! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Full Planche! ¡90 de la vez! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Bras! ¡Flaz Guanar! ¡Bras! ¡Bras! ¡Fel efecto bloqueo! ¡Estrada de plan! ¡Vamos! 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 10 segundos, 5 por favor, ok, 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, vamos la guía, 3, 2, 1, Kevin, Kevin Uribe, que tiene la bondad y acaba de ganar.